La carpeta se sigue continuando con su investigación No obstante que está suspendida Por ahí hay un mandamiento judicial pendiente Se realizan actos de investigación Con tendientes a robustez Los que están ahí determinados en la carpeta Y se sigue en trámite Se ha revisado donde vivía Y donde elaboraba también Es labor de la agencia de investigación criminal Dar cumplimiento a los mandamientos Que resuelve el juez Monitorear lugares posibles Donde se encuentra esta persona Y ubicarlo para hacer la presentación respectiva En un momento se mencionaba que había huido A los Estados Unidos también ¿Continúa esta alerta? Hay una colaboración ahí En cuanto a solicitud de auxilio Se está diligenciando Por parte de las autoridades respectivas Se supone que está suspendida la causa ahorita Con el mandamiento judicial pendiente Entonces no transcurre el plazo ¿Es un delito grave? ¿Catalogio como grave? No es grave Hay un catálogo que establece El Código Nacional de Procedentes Penales Como delitos que ameritan La prisión preventiva oficiosa Son un catálogo Más también la prisión preventiva razonada Entonces en base a las circunstancias En el entorno La cuestión de que no haya arraigo Se podría razonar o solicitar El Código Nacional de Procedentes Penales El Código Nacional de Procedentes Penales